Ahora estamos construyendo un atrio de 5 mil metros, una inversión de aproximadamente 5 millones de bolivianos, algo que han logrado toditos ustedes, toditas las carreras. Creo que el ejemplo de utilización de esos 4 millones o 5 millones lo ha tomado y empieza ahora a ser la distribución equitativa pertinente a cada una de las carreras. Me voy a sentar con el señor decano para ver qué podemos hacer para que estos espacios como están se puedan mejorar en primera instancia y ustedes asumir la responsabilidad de construir algo que sea pertinente. Hagamos con una planificación y hoy día me siento orgulloso de ser rector porque encuentro gente que tome el ejemplo para hacer esta distribución después de tantos años. ¡Gracias!